Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Jóvenes realizaron una manifestación en las oficinas de la Procuradora de Justicia de California en el reclusorio del centro de San Diego. Los jóvenes ahí se plantaron con pancartas y gritaban que han estado esperando una respuesta desde septiembre de Kamala Harris, a quien le han enviado múltiples cartas para exigir un alto a las violaciones del Trust Act o Acta de Confianza y que tome acción contra las agencias policiales que violen esta ley y se investiguen y procesen esos casos. También tienen cuatro exigencias. Queremos que dé visas certificadas, UU visas certificadas. Queremos que pare la colaboración de agentes de inmigración y la policía. Queremos que paren de estar yendo a nuestras comunidades y separando a familias. Y la cuarta, queremos que pare la brutalidad de la policía. Durante tres horas esperaron la respuesta y tienen cita para hablar con Juan Rodríguez, representante de la Procuradora Harris, el viernes a las dos de la tarde. Y esperan haga acto de presencia, ya que manifestantes en Los Ángeles tenían cita con Rodríguez y nunca se presentó a la cita. Y jóvenes manifestantes fueron arrestados. Esperan correr con mejor suerte aquí en San Diego. Y su mensaje se ha escuchado.